Con avances amanece en la segunda sesión de la semana la bolsa española, sube un 1,10% en su primer movimiento y comienza en los 8.067 puntos. Tras los primeros compases de la sesión, el selectivo español mantiene el tono alcista y las mismas ganancias. Por valores, los que inician la sesión en el lado alto de la tabla son nuevamente IAG, que sube el 4,3%, repuntes cercanos al 4% también para Amelia Hoteles. En el lado contrario, Grifols desciende tres décimas porcentuales, le sigue Solaria, que cae un ligero 0,16%. Sentimiento positivo generalizado en las bolsas europeas, que abren con ascensos del entorno al 1%, animados por el inicio de la transición en la Casa Blanca, después de que Donald Trump haya accedido a entregarle los poderes al nuevo presidente Joe Biden. Y el cierre en Wall Street para la sesión previa fue positivo, siguiendo la tendencia alcista de las últimas jornadas, con avances del 1,12% para el selectivo Dow Jones. Un 0,56% repuntó el índice S&P 500 y más rezado terminó el índice Nasdaq, que sumó el 0,22%, en una jornada marcada por las buenas noticias en el avance de las vacunas y la posibilidad de que Janet Yellen, expresidenta de la Reserva Federal, sea la nueva secretaria del Tesoro en Estados Unidos. Las bolsas asiáticas, por su parte, han finalizado con importantes avances del 2,5% para el índice Nikkei en Tokio, animado por las buenas noticias procedentes de Estados Unidos, pero retrocesos del 0,34% para el índice Shanghai Composite. Y de vuelta a la renta fija española, encontramos el rendimiento del bono a 10 años subiendo ligeramente al 0,06% y a la prima de riesgo estable en los 64 puntos básicos. Sube el euro dólar al 1,1860 dentro del mercado de las divisas y en las materias primas, el barril de crudo brend de referencia en Europa se paga en los 46,5 dólares.